Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, quiere castigar a los medios de comunicación que revelaron que tenían dos hermanos más Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos a este nuevo con otra nueva nota, Oh My God Chequen esto, a través de su portavoces advierte que todos los medios, todos los que han publicado algo sobre Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Aguilera Hijos de sangre del divo de Juárez, no entrarán al homenaje, eternamente Juan Gabriel, que ha preparado para el canto octono O sea que también me está tirando la tirada a mí, que yo he hablado sobre ellos dos, ¿verdad? Supuestamente Iván Aguilera no le concederá más entrevistas a los medios de comunicación que hablaron de los hijos biológicos de Juan Gabriel ¿Y quién dijo que yo lo quiero entrevistar a él? Iván Aguilera, hijo mayor y heredero universal, dio sus declaraciones que no concederá entrevistas a los programas de medios de comunicación que han publicado información sobre los hijos de sangre del divo de Juárez, Luis Alberto y Joao Gabriel Aguilera ¡Wow! Pero como ustedes saben amigos, que cuando falleció Juan Gabriel, la única cadena que reveló fue primer impacto reveló en exclusiva mundial la existencia de los dos, como ustedes saben, de Luis y de Joao En ese tiempo aseguraban de que eran hijos biológicos de Juan Gabriel Pero salieron positivos, entonces él estaba molesto que todas esas personas que supuestamente Yo creo que él sabía ya de que ellos existían para que esté actuando así ¿Por qué no quería de que los medios de comunicación hablaran sobre ellos? O que salieran al mundo, para todo el mundo, para que los conociera Ahí hay algo encerrado de Iván Aguilera Pero supuestamente no nos dejará entrar para ese concierto de Juan Gabriel, el homenaje de Juan Gabriel Pero primeramente, ¿quién dijo de que yo voy a ir a ese concierto? ¿Quién dijo de que yo quiero ser presente en ese concierto? Yo, nosotros le hacemos homenaje solamente hablando bien de ellos, escuchando la música, compartiendo la música Compartiendo notas positivas de todo eso Ese es el homenaje que nosotros le hacemos a ellos porque fuimos fans, somos fans de ellos Si amigos, ¿qué es lo que piensan ustedes amigos? Si tú hablaste o publicaste algo de Luis Alberto Aguilera y yo de Gabriel Aguilera Ten cuidado porque no te van a dejar pasar Yo no sé como que van a estar checando de que si tú hablaste de ellos o no hablaste de ellos O sea, ¿cómo ellos van a saber cuando tú estés entrando a la puerta? Te van a parar ahí rapidito, te van a checar Tú hablaste solo de los dos hijos biológicos de Juan Gabriel, tú no puedes entrar Vete a la casa Se pasa, se pasa Ya Mr. Chulo me dijo de que va a hablar De que él quiere hacer algo por ahí Ya ve que es lo que él nos dice sobre ese tema De todos modos amigos Se pasa, Iván Aguilera, él cree que es el dueño de todo Que puede controlar todas las entradas Si uno está pagando, yo creo que uno tiene que entrar a ver lo que está pagando Porque tampoco es gratis Al menos de que sea gratis todo ese concierto ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? Dejen su comentario abajo Nos vemos hasta el próximo video Y nos vamos al millón Hasta luego amigos Chau